¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venimos, por fin, después de una semanita de espera, como siempre, ¿vale? Con One Piece, One Piece 1064 Todos aquellos que os suscribáis con Amazon Prime, que os regalan una suscripción, porque pagáis una suscripción, sea como sea Si estáis suscritos al canal, da igual el país del que seáis, Nakamas Entráis en el sorteito de una figura Se va acabando el mes, ya es 21, ¿vale? Cada vez menos días para poder suscribiros y optar a la figurita, ¿vale? Si este contador de aquí llega a 500, se triplica la oferta, por un lado, con el tomo de la Shonen Jump Donde sale Nika de... bueno, Luffy, de fondo Y por otro lado, también sorteamos el tomo 103, el último hasta la fecha, a expensas de que salga el nuevo, ¿vale? Tres ganadores diferentes Si os suscribís y llegamos al objetivo, tendréis más posibilidades que nunca de ganar Bien, Nakamas, por cierto, comentaros, no tengo absolutamente ni un solo spoiler Ni un spoiler Cero, no sé nada No sé si va a continuar la situación de Low No sé si vamos a ir a Egghead con Luffy Yo, mi apuesta es la que llevo apostando desde literalmente el capítulo anterior, ¿vale? Primera mitad del capítulo va a ser Egghead, como hicimos en el capítulo anterior Y segunda mitad va a ser el supernova que nos queda por ver que salió de Wano Eustace Captain Kid Yo es lo que creo Lavo Face Lavo Face de Egghead La fase Lavo de Egghead O sea... ¡Oy, oy, 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 oy ¿Qué pasó aquí, guacho? Mira, aquí está Oki, efectivamente, Nakamas, efectivamente, ya en la portada de primeras ¡Tocoto! Espera un poco Ese es Van Augur Esto está pasando de manera paralela Porque Van Augur Van Augur está con Kurohige y con Lou Si esto está pasando Al momento, in situ Aokille está ahí Donde Lou y compañía, ¿eh? Oh, desolado marítimo, viaje del Germán No sé leer Volumen 22 Piratas de Kurohige, Kusan y Augur Vale Me imagino yo que no será Que no será En el mismo tiempo Esto habrá sido antes Vamos a ir ¡Oh, le sigue Lou! Sigue Lou, vale No he acertado Digo, primera mitad Segunda Kid Pues nada, Lou A chuparla Hostia, cuánta cosa en un momento, ¿no? Vamos a ver a Kurohige ya en acción Yo no estoy preparado para estas cosas, chicos Yo no estoy preparado para estas cosas Vamos Bari Bari ¿Cómo que Bari Bari? No importa a dónde vayas No podrás huir de mí Flujo de energía Continúa la batalla que agita al mundo Ojo la definición, ¿eh? Hakugan Preparen el Polar Tang Sí, claro, para escaparse, ¿no? Por patas Sachi Penguin Métanse al mar Déjanoslo a nosotros Vale Hostia, que raro el dibujo, ¿no? Las viñetas R-Room Ojo, ¿eh? El despertar El despertar Amputate ¡Oh, le ha cortado! ¡Ulle, ulle! Le ha cortado a Stronger Su habilidad es distinta a lo que había escuchado ¿Acaso la ha despertado? Muy bien, Kurohige ¿Estás ante un tío que ha despertado... Que ha derrotado a un Yonko y tiene una recompensa de 3.000 millones? No No la ha despertado A ver, Kurohige Maldita sea Ahora verás ¡Ulle, ulle, 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 chaval! ¡Míralo! Está poniéndose ¡Oh! Ha hecho El R-Room Entiendo que lo ha hecho Como fuera de sí mismo ¿Vale? O sea, ha hecho el room Donde están ellos Kurohige y compañía En vez de donde está Lou Y... Y... Y Kurohige se lo está follando Se lo está follando Con... Con el... Con el PLAS Con el ataque de Shirohige ¡Hostia! ¡Oh! Estoy muy cachondo con la primera página ya, ¿eh? Estoy muy cachondo ya con la primera Vamos a seguir, hostia puta ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la onda de choque De un hombre terremoto ¿Vale? Vamos a ver cómo está la situación Stronger en la mierda Y están todos ahí jodidos, ¿eh? Claro, son todos unos mierdas ¿Cómo no van a estar jodidos? Sismo O sea, un terremoto, vamos ¡Ah, maldición! ¿Acaso Stronger está muerto? Era un buen tipo Ahora verán Alejense, esas manzanas son explosivas Vale, las clásicas manzanas Las clásicas manzanas de Doc Q Que le ofreció a Luffy En el arco de Haya Comer una Y al final no comió Porque eran explosivas No recuerdo si no comió O es que comió una Que no era explosiva Y tuvo suerte Burbujear, succionar Chapotear Vale, están aquí Penguin Shachi Se llama Shachi Ojo Shachi Que tiene ahí el poder Un poco extraño, ¿no? Porque esto no es Akuma no me Si no, no podría meterse al agua Será un mink O algo así Pero ojo, ¿eh? Ojo que igual Gran explosión Ojo que igual No son tan pringados Los de Lowe Que es verdad Que siempre hemos dicho Que son unos pringados Pero realmente nunca Les hemos visto pelear Por poco Nací en un pueblo helado Del North Blue No me subestimes ¡Guau! El North Blue Donde nacen las leyendas No podrán contra nosotros Si hacemos de esto Una batalla naval Vamos a hundir su barco ¡Ojo! Batalla naval Por fin una Una guerra de piratas Jan Bart Franco tirador A las tres en punto Jan Bart Me gusta el nombre Jan Bart Protege al capitán Yo me encargo K-Room Ojo ahí tanqueando, ¿eh? Tanqueando el puto Jan Bart este Ule, ule, ule K-Room Vaya, vaya No contaba con que lo protegieran No, hombre Su capitán Ojo, me gusta Estamos viendo Cómo se desarrolla la pelea De los puñeteros piratas de Low Por fin los vemos en acción Esto me gusta Bien hecho, Oda Shock Wild Choque de voluntad Onda de choque Vale, ¿qué es esto? Ojo, le ha atravesado Esto es lo que le hizo a Big Mom, ¿no? Esto es lo que le hizo a Big Mom Le atraviesa y le mete como un... ¡Pum! ¡Míralo! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Para el culo Para el culete Que bueno Kurohige, si os fijáis Siempre es un saco de hostias En realidad O sea, Kurohige siempre cobra Luego de repente Acaba ganando los combates Pero Kurohige es un saco De hostias Maldición Eso te pasa por no planear nada Teletransportar Vale, o sea Se lo va a teletransportar Al suelo ¿Debemos volver al barco? Comodoro ¡Cof! ¡Idiota! Seguir en batalla es la única opción ¡Ja, ja, ja! Y se ríe Y se ríe Es que claro, este tío O sea, Kurohige Quiero decir O sea Por un ataque de low Por muy despertar que sea No va a hacerle ni daño En realidad, yo creo Aunque tiene sangre, ¿eh? ¡Es Kurohige! ¡Míralo, míralo, míralo! Está frente a Kurohige No asimilo esta situación todavía No la asimilo ¡Mira que imagen! ¡El puto low! ¡El puto low! Que casi muere contra Doflamingo Ahí está Con Kurohige enfrente Todos sus oficiales son usuarios Eso Es que eso le va a pasar Factura Siempre lo digo Eso de que todos los Todos los nakamas de Kurohige Sean usuarios Le van a pasar factura Todos sus oficiales son usuarios Eso significa que el mar es su debilidad, ¿cierto? Debilidad Esa es nuestra ventaja Por eso nos hicimos con tantas Akuma no Mi Claro, Kurohige Es que esto es una cosa Que mucho tiempo yo llevo machacando, tíos Kurohige tiene toda la pinta de que quiere todo Akuma no Mi Porque él considera que eso es armarse más fuerza, ¿sabes? Hacer como mucho más poderosa una tripulación Que en realidad es más poderosa Pero es que eso, por un lado o por otro le va a acabar jugando una mala pasada Ya sea por el mar, ya sea porque no son especialistas en Haki Mientras que sus rivales sí lo vayan a ser Pero sea lo que sea Hay algo ahí que a Kurohige le va a hacer... Le va a hacer pasar las canutas ¡Wow! ¡Nos atacantes del mar! Están tratando de hundir el barco Claro, el Shaber of Sebek Que por cierto está bastante guapo Ojo que igual Kurohige se refiere a la Akuma no Mi de Aokiji, ¿no? Pues oye, si tienen a Aokiji en la tripulación van a caer al mar Congela y todos salvados No tenía idea de que fueran tan fuertes en el mar ¡Ojo! ¿Presos? ¡Ah, claro! ¡Está con Pudin aquí! ¡Oh! ¡Esta es Pudin, ¿no? Debido al reciente ataque, la nave sigue temblando Pero todo terminará pronto Porque nuestro comodoro es el más fuerte ¡Pudin! ¡Pudin, Pudin, Pudin! ¡Empizan las cosas interesantes aquí en Akuma! ¡Ah! Si mamá estuviera viva, no dirían estas tonterías O sea, está muerta confirmada No se puede alcanzar la cima si no vas tras leyendas, ¿verdad? ¡Ya, ya, ya! Por si no lo sabías, nuestro oponente actual es quien mató a Big Mom No se le ve muy afectada Pedatas de Big Mom, Charlotte Pudin ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto se pone! ¡Ah! ¡Esto se pone rechido, Nakamas! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Aquí el espadote ahí! ¡Todo el nabo ahí de Lou! ¡Kurouzu! ¿Kurouzu qué? Torbellino oscuro en kanji y hielo oscuro ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado! ¡Ah! Esto es lo de... Vale, esto es lo de atraer y anular la habilidad Aquí Lou va a estar en problemas, ¿eh? A Lou le anula su habilidad Y es más inútil que un saco de patatas ¡Uy, uy, 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 la marina! ¡Uy! ¡Ah! ¡La marina! ¡La marina! ¿Qué quieres decirnos a Kaino? ¿Qué está Kaino ahí? ¡Está Kaino y el nuevo Marineford! ¡Ah! ¿Qué quieres decirnos? Tenemos noticias de la isla Wiener del nuevo mundo ¿La isla Wiener? Ese es Kidd Ese es Eustace Kidd, ya veréis El Yonko... No, el Yonko... ¡Ah! Es la isla en la que estamos aquí arriba Vale, 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 vale El Yonko Kurohige se está enfrentando a Trafalgar Law No queda más que esperar el resultado final Vaya, es muy frustrante ser el Gensui ¿Os fijáis que la estrategia de la marina Cuando hay peces gordos dándose de hostias Es la misma siempre? Nunca intervenir Que se maten entre ellos Y luego ya, cuando la situación esté jodida Ya aparecen ellos Eso que es... Ah, no, creía que era Sabauti Es Ed Head Ah, no puede ser No, pues o sea, después de todo esto Ahora me vas a meter calma y tranquilidad Mientras tanto, en la isla del futuro Eh, 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 cuidado, eh Que soy de ahí Parece que el pacifista dejó de seguirnos ¿Qué? 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 A ver, a ver... Ah, claro, coño, es verdad que Bonnie tiene el poder para esto No, que es verdad ¡Luffy mayor! ¡Ah! Y Chopper ahí al borde de la muerte Y Jim Beto chiquito Y llegó el Ribon y es que me quiero matarle un abrazo, por favor Bonnie, si pensabas en cambiar nuestra edad No podrías haberme dejado una mejor Entiendo cómo te sientes Pero ese tipo no es quien tú crees Si no tienes cuidado, podrías poner tu vida en peligro Ojo, Luffy siendo sabio, eh Para, Luffy Lo siento Bonnie, sucede que pasamos muchas dificultades por causa de los pacifistas Este es Chopper, ¿vale? Y ahora Jim Beto dice De cualquier forma, aunque sea solo un clon del original Alguna vez fue tu familia Luffy de 70 años De un futuro incierto Lo del de un futuro incierto me mata Este es el Luffy si envejece mal ¿Podrías cambiarme la edad, por favor? Esto es muy raro Esto es muy raro No te sientas mal, Bonnie Lo único que sé sobre Kuma es que Fue conocido como el rey malvado de Sorbet Su gente lo exilió y se convirtió en un pirata Buas, que tiene toda la pinta de De estar más bajo chantaje Después de eso, fue capturado por la marina Y se le condenó a cadena perpetua Vegapunk estaba maravillado con el potencial físico y habilidades de Kuma Por lo que fue sometido al proyecto de clonación y modificación corporal Tras esos sucesos, regresó al mar como parte del Ouka Shichibukai ¿Me equivoco? Y Bonnie nos cuenta Sé sobre su participación en el proyecto de los soldados clone y de los Shichibukai Pero transformarse en un cyborg Eso es peor que ser sentenciado a pena de muerte Aunque no hubiera sabido desde el principio ¿Quién creería tal historia? Aunque lo hubiera sabido desde el principio ¿Quién creería esa tal historia? Ya, es que es un poco raro, ¿no? Ciertamente, pero cadena perpetua ¿Qué crímenes cometió Bokun Kuma para merecer tal sentencia? O sea, Kuma el tirano Mi padre no era ningún tirano Él detestaba al gobierno mundial Por esa razón no cooperaba con ellos Debió ser forzado para que lo modificaran ¿Ves? Esto ya va cogiendo forma Esto va cogiendo forma Le hicieron ver al mundo que Kuma era un villano Un tirano Pero es que en realidad, o sea, a ver ¿Cómo va a ser Kuma malvado? Por favor, si es lo más bueno y puro que hay en One Piece Junto a Luffy Luffy ¡Un sable láser! ¡Qué genial! Ya es verdad que poco se ha destacado eso, ¿eh? Poco se ha destacado eso Esto es un depósito de chatarra Aquí hay muchos inventos fallidos de Vegapunk Uf, cuidado con las cosas que pueden salir de este sitio de chatarra Cuidado Cuidado, chaval Parece ser que aún pueden usarse De todos modos, es un asesino que intenta justificarse con la ciencia Un asesino que intenta justificarse con la ciencia A ver, esto es lo que dice Bonnie Yo creo que la imagen y pensamiento que tenemos todos de Vegapunk Sin conocerle Es que no es un asesino Sino que es un tío en principio bueno, ¿no? Es lo que tiene pinta Pero claro Esa es la imagen que nosotros nos hemos creado de Vegapunk Realmente Todo lo que tiene Vegapunk son armas de destrucción, literalmente O sea, una smile como la de Momonosuke Pacifistas SSG en general O sea, mi padre me contó Que él era una raza especial ¿Quién? ¿Kuma? O O O O Vegapunk Lo que harían por eso Quizá esa fue la causa por la que lo forzaron a participar en el experimento Kuma Kuma Era una raza especial Sin embargo Eso no es motivo para asesinar a alguien Tienes razón Una raza especial Uy, 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 uy Una raza especial Me ha dejado un poco mosca eso Eso me ha dejado un poco mosca Lo de la raza especial Es que ya cuando lo vimos en el capítulo anterior Que estaba como con batas Como de... que parecía literalmente Como de una iglesia Como un sacerdote, un cura Ahí ya me quedé un poco mosca Cuando Bonnie tiene ese recuerdo de Kuma Que está sosteniendo a Bonnie de pequeña ¿Mientras tanto qué? ¿Mientras tanto dónde? Ah, en el Susan Sunny Vale, vale, vale Es que el mientras tanto en One Piece Acojona ¡Wow! ¡Estamos volando! ¡El robot está volando por el cielo! Hostia, qué guapo, ¿no? Este es el Vegaforce El Vegaforce Oda, ¿qué te costaba meter una R? ¿Qué te costaba meter una R? Es que el Vegaforce ¿Me vas a decir que eso no sería...? O sea, es que... O sea, vamos El Vegaforce Me río yo de Terminator De Evangelion Del Gigante de Hierro Y de mi fucking mother El Vegaforce 01 Sería mi religión Utiliza para volar un Jetta Propulsión En la espalda Equipado con un dispositivo antigravedad ¿Antigravedad? Hostia, qué guapo antigravedad, ¿no? Claro En estas islas es posible tener aire acondicionado Algún día el mundo entero lo tendrá también Oye, este es un monstruo espacial ¿Es esta una ciudad futurista? Así es En esta ciudad se crea el futuro Qué guapo, tío Oda en este arco se lo va a pasar muy bien, yo creo Dibujando Y yo creo que en parte Este... Este... Este arco Yo creo que Oda se lo está dando un poco a modo de capricho A modo un poco como de autorregalo Porque Oda hace tiempo dijo Que creo que ha cambiado de opinión Pero hace tiempo dijo Que él quería crear una serie Cuando acabara One Piece Sobre robots y mechas y demás Y al final ya tiene pinta de que no Entonces va a coger y te lo va a meter aquí En esta isla Después dijo que lo hará en One Piece Lo de dibujar mechas Pues mira, pues aquí lo tenemos Punk Records Qué guapo, ¿no? Lo del huevo aquí cobra sentido Lo de Ejjev La isla del futuro Ejjev En esta nube se halla Lavoféis Ese es el título del capítulo A ver qué pasa A ver qué pasa con eso Al fondo está el Fapiriofeis Fapiriofeis Donde reside un investigador y un operador Al parecer su capitán está armando escándalo ahí abajo Me alegro de que estén a salvo Qué putos grandes Ahora hay investigación Vale, perfecto Vamos aquí arriba No vas a ir con nosotros, Zoro Tú tampoco, Brook Me quedaré a cuidar el barco Igual yo Zoro perdido en 3, 2, 1 No confío en esa mujer Además, además Lilith era la de la malicia ¿No? Era la de la... Era la parte de Vegapunk malvada Zoro, tengo una petición Al subzoro Va, paso de... El suelo es como el de una isla del cielo Qué nostalgia me trae esto Esta es la primera vez que me toca estar en una Qué guapo Así es, supones muy bien Una vez que se controla el clima de la isla Se puede cambiar la densidad del piroproin Y del agua del núcleo solidificándolo De esa forma somos capaces de generarla Shimagumo y Umigumo Por ende, una isla del cielo No me había dado cuenta de eso Esta es la entrada al instituto de investigación Es enorme Franky tiene que estar flipándolo aquí Tienen que ponerse ropa de investigación antes de entrar Por ahí se va hacia los vestuarios Wow, cuidado con la ropita, eh Cuidado con la ropa Están confiando mucho en Vegapunk Bueno, en Lilith Más peligroso aún Y le están poniendo ropa Esa ropa en cualquier momento es de repente Rollo ropa de preso En plan que te ata algo camisa de fuerza Cualquier mierda así, eh Y ahí van a estar Zoro y Brook Ahí van a estar Zoro y Brook Para salvar la situación Tiren de esa palanca Para que accedan a sus botas Dom Son suyas Este tipo de calzado se adapta a cualquier pie Se ve que pesan mucho Ole, ole, ole Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué van en bragas? Wow, me emociona poder usar este uniforme Es muy ligero y lindo El mío es hawaiano No me gusta Franky, pues a mí me encanta O sea, Franky... Perdón, Sanji Vamos a parar a analizar los trajes, ¿vale? Bueno, Robin Robin y Nami modo waifu El de Usopp está guapo Es como un rollo punk Franky no sé Franky no sé qué parece El que más me gusta es el de Sanji Vamos a ello, a ver Oye, acaba aquí el capítulo Cuidado, eh Cuidado, cuidado Pero Nami-san y Robin-chan se ven lindas Así que no me importa Nunca había visto moda como esta ¿Qué son esos guantes? Robin Se ven poderosos ¿Tú crees? Ojo Robin Que va a soltar puñetazos Como... Como... Vergas ¿Qué tal me veo? No importa que te pongas luces como un pervertido Me halagas ¡Ojo! El pavo este El número uno Un genio es alguien que Es capaz de saber crear su propio futuro ¿De qué hablas, Vegapunk? ¿Con quién está hablando? Sé que voy a morir pronto Hostia, Vegapunk Deja de decir tonterías No es momento para bromear ¿Con quién es Vegapunk? ¿Con quién estás hablando? Solo quiero que escuches lo que tengo que contarte ¿Por qué están hablando estos dos? Efectivamente ¿Por qué están hablando Vegapunk y Dragon? ¿Lo sabías? Es que... Es que todo el mundo lo sospechábamos El puto Vegapunk es de la Armada Revolucionaria Y si no es de la Armada Revolucionaria Es que... Cualquier mierda Parecida Lo sabía Yo y vosotros Todo el mundo lo sabíamos No hay capítulo la próxima semana Pa' ti ¡Wow, chaval! Está hablando con Dragon y va a morir Va a morir en cero Como al Vegapunk El puto Dragon, chavales El puto Monkey de Dragon Kuma Todo empieza a encajar Me cago en la puta Quinto El momento de Zoro en el barco ¿No te recuerda al de W7 cuando Kaku fue a ver el barco? Y el CP0 va a EGED Este arco me da muchas vibes de Water 7 No sé por qué Pero me da esas vibes Ojo Pues estaría guapo, eh O sea Si Zoro y Brooks han quedado en el barco es por algo Es porque, bueno Primero Zoro ha dicho que no se fía de Vegapunk ni nadie Bien hecho Alguien tiene que tener ahí un poco la mente fría Brooks está bien como support También para ayudar un poco a Zoro Está muy bien el asunto Y cuidado con que no se repita Muchísimas gracias, coño Por haber estado aquí Disfrutando una vez más De One Piece En este caso 1064 Un capítulo que nos ha roto la mente a todos Con el tema de Vegapunk Nos ha sorprendido gratamente Low y sobre todo su tripulación La cual la teníamos en muy baja estima Y bueno Tampoco ha hecho aquí lo de La de Dios Pero Ha sabido defenderse un poquito Ha aportado en el combate Hemos visto pues que pueden sacarse un poquito Las castañas del fuego Con lo que no está nada mal Y nada Nakamas El domingo La review Con todos ustedes Y mientras tanto Pues nada Simplemente suscribíos al canal de Youtube En caso de que no lo estéis Y Seguidme por aquí en Twitch también Nakamas Para disfrutar de todos los directitos De acuerdo Un besazo guapísimos Y nos vemos pronto Con mucho, 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 mucho más contenido Viva One Piece Y viva a vosotros Chao, chao 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 Chao, chao